La discoteca encendía y ella figura por su simpatía Me dijo que hoy es el día y si juego bien se hace mía Está cool, pide un servicio de un anís con Red Bull Va por la disco bebiendo un trago azul Propuso pa' mi casa que le gustó full Mami tú me quieres esta noche, no te me va a negar Si vi tu mirada haciéndome señas antes de entrar Se quitó la ropa sin prisa, en el living de la casa Le dio de un galón a la risa, siempre pide uno y lo pasa Uno y lo pasa Mami tú me quieres esta noche, no te me va a negar Si vi tu mirada haciéndome señas antes de entrar Se quitó la ropa sin prisa, en el living de la casa Le dio de un galón a la risa, siempre pide uno y lo pasa Uno y lo pasa ¡Gracias! 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 Mami tú me quieres esta noche, no te me va a negar Si vi tu mirada haciéndome señas antes de entrar Si vi tu mirada haciéndome señas antes de entrar Se quitó la ropa sin prisa, en el living de la casa Le dio de un galón a la risa, siempre pide uno y lo pasa Uno y lo pasa Uno y lo pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!